Hola a todos, yo soy Olga, me alegra nuevamente estar con ustedes. Gracias. 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 Ahora, con dos hebras de hilo de madeja blanco, le hacemos en el centro de la florecita un nudo francés. Enrollamos dos veces el hilo en la cuja. Gracias. Así, de esta manera, en el centro de cada florecita le hacemos un nudo francés. Aquí, como ya hicimos todos los centros de las florecitas, pasamos para atrás y remachamos. Ahora, nuevamente, con el hilo fucsia, con tres hebras, vamos a rellenar estos espacios con nudo francés. Enrollamos tres veces el hilo en la cuja. De esta manera, rellenamos estos espacios con el hilo en la cuja. Vamos a rellenar estos espacios hasta un poco más arriba de la mitad de la florecita. Aquí ya rellenamos estos espacios con este color fucsia, pasamos para atrás y remachamos. Luego, con este hilo de madeja rosado, utilizando tres hebras, vamos a terminar de rellenar los espacios de la flor con nudo francés de este color. Los invito a seguirme en mi página de Facebook, donde publicaré nuevo contenido y novedades del canal. Aquí también me puedes dejar sus comentarios, dudas y sugerencias. También las invito a unirse a nuestro grupo en Facebook, donde realizamos diferentes proyectos de bordado. Las participantes tendrán su reconocimiento. Ya estando rellena totalmente, pasamos para atrás y remachamos. Con el hilo perlé verde, vamos a hacer la hoja y el palo. Enhebramos una hebra y le hacemos nudo en la punta. Empezamos con la hoja. Primero hacemos una puntada desde la punta de la hoja hasta el centro. Luego sacamos la hoja por un lado de esta puntada. Sostenemos la hebra para que nos quede por detrás de la aguja y en el otro lado de la puntada del centro, pasamos la aguja y jalamos hasta pasar totalmente la hebra. Luego pasamos la aguja por encima de la hebra en el centro de manera que le quede una puntada por encima y pasamos la aguja para atrás. Nuevamente volvemos y hacemos lo mismo. ¡Gracias! Gracias. Música dos puntadas rectas y luego continuamos con la puntada escapular. Recuerda suscribirte a este tu canal Artes de Olga, aquí puedes aprender variedad de bordados con hilos y con cintas, muy bien explicados, cualquier inquietud me la dejas en los comentarios. Aquí terminamos el palo, pasamos la aguja para atrás y remachamos. De esta manera nos han quedado estas bellísimas hortensias, muy fáciles verdad, te invito a realizarlas en tu prenda favorita, espero que te haya gustado el video, no olvides compartirlo con tus amistades. Aquí te recomiendo estos dos tutoriales de hermosos bordados, te invito a suscribirte y también a visitar mi otro canal donde prenderemos juntas diversos peinados. Muchas gracias. Gracias.